Cristina Fernández significa una palabra, Argentina. Yo creo que es la mejor definición, porque es lo que el país requiere hoy, de dirigentes como Cristina, que la están tratando de mancillar de todas formas, que buscan ensuciarla, que buscan meterla a presión, más que meterla a presión, el afán, el objetivo es que no pueda participar en las próximas elecciones. Pero, aun sin que ella haya dicho, ni muy en ese sentido, nunca manifestó su intención de ser candidata, ni precandidata, ni nada. Sin embargo, el temor que tienen los grandes monopolios, los grandes poderes económicos y mediáticos de este país, hacen lo imposible para que el poder proscribirle y que no pueda participar. Y que el pueblo no tenga una referencia como se merece. Bien. Entonces, ¿usted cree que le tiene el miedo, de repente, la oposición? Sin ninguna duda. Si no, todos los cañones apuntarían para otro lado. Apuntan ahí. El único lugar que apuntan es pegarle a Cristina y culparla de todo. Si hay un incendio en el sur o en el norte, es la culpa de Cristina. Si llueve, si estuena, es la culpa de Cristina. Para ellos, ¿no? Y para nosotros es todo lo contrario. Al contrario, estamos convencidos de que Cristina es la que tiene que llevar a todo el movimiento peronista a la frente para que podamos recuperar todos los derechos perdidos. Que son muchos, ¿eh? Son muchos los derechos perdidos. En un aspecto es salir en defensa del común denominador que tiene el campo nacional y popular, el referente máximo que tiene la organización política popular en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, y que se hace en defensa propia. Es decir, este vértice de la organización política popular argentina debe ser resguardado en defensa del derecho de los trabajadores, de la posibilidad de la soberanía política, de la independencia económica, de la justicia social en la Argentina. Pero también tiene el otro carácter esta convocatoria, que es el de la defensa de las instituciones argentinas. El triste espectáculo que está brindando la justicia a través de este juicio es verdaderamente peligroso para nuestro funcionamiento como República, y esto ya lo digo como abogado y como abogado litigante, que he esperado ansiosamente escuchar el alegato del fiscal y no se ha escuchado otra cosa que una puesta en escena que podría haber hecho cualquier comentarista de la Nación Más o de TN, completamente vacío jurídicamente, sin pruebas, sin pruebas. Es algo que el fiscal además reconoce, dice, no tengo pruebas, pero estoy convencido. Y cada vez que quiso argumentar una prueba, la prueba estaba mal, estaba mal constituida, y en realidad no era así, como cuando dijo que los terraplenes no se veían, sin saber que en la Patagonia los terraplenes van enterrados para evitar el amontonamiento de aguas en aquellas llanuras. Es decir, un papelón detrás del otro. Pero que el fiscal haga papelones, bueno, vaya y pase. Pero la justicia argentina no puede hacer papelones y no se puede sumar a las maniobras que hemos visto en Brasil y que lo han sumido en definitiva en la miseria. Es decir, cuando condenaron a Lula y lo procribieron, en realidad condenaron y procribieron al pueblo brasileño a que su mortalidad infantil crezca, que su desnutrición infantil crezca, que su balanza económica se pierda. Esto no lo queremos para la Argentina. Bien. De cualquier manera, un tema que de repente es un poco remanido con la justicia, pero se ha viralizado totalmente. ¿Se le ha dado más importancia a esto que a otros temas que preocupan más a la Argentina? La verdad es que es uno de los temas que más nos debieran preocupar. Se está discutiendo en este juicio, más que la inocencia de Cristina, se está discutiendo el predominio del poder real por sobre la organización política popular. Y detrás de esa discusión está todo en la Argentina. Está el sistema previsional, está la jubilación de nuestros ciudadanos, está el salario de los argentinos, están las conquistas laborales, está el modelo de país. Las conquistas de género, todas las ampliaciones de derechos que han venido de la mano de las corrientes populares que hoy se encuentran amenazadas.